¿Qué es lo que me permite contribuir al desarrollo de los estudiantes, ya sea a nivel profesional o a nivel personal? Y que a largo plazo eso tendrá un impacto en nuestra sociedad y en nuestro país. Por otro lado, me gusta interactuar con mis estudiantes, me gusta compartir continuamente y esto hace también que mis conocimientos se vayan actualizando y esto es muy importante para un docente.